El sábado 16 de 9 a 19 horas vamos a estar en el complejo municipal de Vichenso participando todos conjuntamente como lo hacemos desde el 2012 en el Día Mundial del Tejido, Tejiendo un Mundo Solidario y este año, bueno, especialmente vamos a tejer para el Jardín 938 el Jardín 943 y el Jardincito 921 es decir, nuestra meta es tejer 300 bufandas el año pasado también tuvimos esa misma meta y llegamos a las 7 de la tarde con 750 bufandas así que bueno, esperemos que este año podamos multiplicar como hicimos el año pasado, multiplicar jardines a último momento pueden venir a la mañana, pueden venir a la tarde no necesitan traer lana, solamente tienen que traer agujas de tejer ya sea de crochet o de dos agujas tijera, metro y agujas, agujas comunes para coser esto se trata de un acto solidario, por lo tanto, todos colaboramos y todos hacemos y hemos tenido gente, no sé, los alumnos de la Escuela de Artesanías vienen, participan y muchos de ellos no saben tejer, pero colaboran en alcanzar a las mesas que hacen las terminaciones las bufafinditas que ya se tejieron, alcanzar lana a las personas es decir, la lana por supuesto la pone la empresa que colabora y bueno, estamos esperando que tener una afluencia de gente importante dado que a la mañana es el partido vamos a tener pantalla gigante para que podamos ver todos el partido juntos va a ser una jornada de compartir una jornada de estar todos juntos y de trabajar en pos de los niñitos de Berazategui y de trabajar en pos de los niños